No puedo creer que tenga que hacer este video. Algo que noté durante mi serie de videos de lo mejor del 2017, además de que mucha gente se pone muy a la defensiva cuando hablas mal de Horizon, es que parece que existe una nueva moda entre la gente que ve anime de utilizar palabras sin saber su significado real. Sí, mucha gente me dijo que Made in Abyss es edgy y por eso es malo. Parece que edgy se ha vuelto el reemplazo de sobrevalorado, la palabra que esta gente utiliza para intentar quitarle mérito a algo que no le gusta y a su vez hacer sentir mal a la gente que disfruta de estas series. En este video no se lo voy a explicar por qué Made in Abyss no es edgy, sino también que les explicaré cómo incluso si lo fuera, esto no es inherentemente malo. Vamos empezando por lo que la gente llama edgy. Esto probablemente se refiere a una escena en el capítulo 10, donde Riko sufre los efectos de la maldición del abismo de nivel 4. Esto es una escena sinceramente fuerte y la gente menos acostumbrada al show puede sentirse un poco asqueada. Casi todo lo que dicen que Made in Abyss es edgy, citan esta escena como un ejemplo a favor de su argumento, lo cual se me hace un poco estúpido. La escena dura 5 minutos, 5 minutos de una serie de 13 capítulos de una duración aproximada de 7 horas en total. Querer tirar toda una serie a la basura solo por 5 minutos se me hace algo infantil e inmaduro. 5 minutos que estaban augurados desde el primer episodio. Los escritores tenemos una regla no hablada, todo lo que escribes debe tener un propósito. TV Troops reconoce a esto como la pistola de Chechnock. Esto viene por un consejo dado por el epónimo escritor, de que si en el primer capítulo un libro escribes que hay un rifle en la repisa, para el tercer capítulo este se tiene que disparar. En pocas palabras, si no tiene relevancia para la historia, no lo escribas. Si yo escribo que Isabel está entrenando combate cuerpo a cuerpo, ten por seguro que más adelante escribiré una situación en la que tenga que usarlo. Desde un principio se nos explican las reglas del abismo y de cómo la maldición funciona en sus diversos niveles. Sería un desperdicio total de concepto no mostrarnos al menos una vez cómo esto afecta a nuestros protagonistas y cómo los define como personajes. Crear un mundo peligroso lleno de lore y después utilizar esa lore no hace a una obra edgy. Más importante, existe una clara diferencia entre el drama mediante el dolor y ser edgy. Como ya lo dije, desde el primer episodio sabíamos que en algún momento veríamos a Rico sufrir los efectos de la maldición del abismo. Y parte de lo que hace a Made in Abyss una serie tan disfrutable es ver a estos niños viviendo sus vidas felices, cumpliendo sus sueños, sabiendo que eventualmente el abismo los va a hacer sufrir. Y lo que pasa es que el drama a través del dolor físico es el más fácil de lograr, porque todos sabemos lo que es el dolor. Y es fácil para nosotros empatizar con los personajes porque nos podemos imaginar el dolor y podemos tener una idea de lo que están sufriendo. Así que cuando vemos a Rico sangrando por todos sus orificios y envenenada hasta el punto de alucinar, nos es difícil de ver que nos ponemos en su lugar. Y si bien el drama a través del dolor no es del gusto de todos, sí debemos admitir que es una manera fácil de que nos sintamos conectados con los personajes y podamos invertirnos en sus historias. Repito, no es edgy. Edgy sería una serie donde los personajes solo sufren, sangran y son torturados por el puro hecho de hacerlo. Como Happy Three Friends, donde la broma es que los personajes sufren muertes horriblemente grotescas. Yo soy un fiel creyente de que la violencia tiene su razón artística, narrativa y poética, y que correctamente puede ser utilizada para expresar un mensaje. El mensaje de Made in Abyss es que el abismo es un lugar indiferente, y no importa si eres un niño, una niña, un adulto o un monstruo, serás tratado con la misma igualdad que todos los demás. La gente dice, es que se utiliza el estilo artístico para invocar el sentimentalismo del espectador al ver sufrir a niños pequeños, y pues sí, eso es lo que la serie hace, no tiene absolutamente nada de malo. La cosa es que Made in Abyss juega con nuestra percepción, ya que nosotros sabemos que esto está mal, que estos niños no deberían estar sufriendo, que se ven obligados a sufrir para lograr sus sueños. Y rebajar todo a decir que solo ver niños sufrir es faltarle al respeto a la escritura del manga y del anime. Durante toda la serie, Riko, Rek y Nanachi son escritos de tal forma que se vuelven importantes para nosotros. Les queremos ver bien y cumplir sus sueños. Cuando sufren o se ven en situaciones dolorosas, no nos sentimos tristes porque estos son niños sufriendo. Nos sentimos tristes porque son personajes que nos importan, que se han vuelto nuestros favoritos, y cuando los vemos sufrir, es como ver sufrir a un amigo o a un ser querido, y nos duele. El trabajo de cualquier obra de arte es invertirte emocionalmente en ella, y Made in Abyss lo logra con su música, escritura y arte. Ver a Riko sufrir tiene el mismo golpe emocional que ver morir a Jonathan Joestar, o ver a Spike dando su último disparo, o ver a Logan apenas poder sacar sus garras. No es porque sean niños sufriendo, es porque simplemente están escritos y dirigidos bien. Y ahora, dejando en claro por qué Made in Abyss no es edgy, voy a pasar a mi siguiente punto. ¿Por qué ser edgy no es necesariamente malo? El público general suele decir que ser edgy es malo, y para fomentar su argumento, citan obras como Shadow the Hedgehog, Sword Art Online y Hatred. Y que no me malinterpreten, de ninguna forma estas obras son buenas. Y sí, su necesidad de ser edgy y violentas es gran parte de la razón por la que son malas. Pero esto va más profundo. El problema viene a un nivel de escritura y de falta de autocrítica, donde los creadores en realidad hacen esto sin darse cuenta de que es edgy. Lo ven como algo cool y que la gente le va a gustar, o simplemente lo hacen por llamar la atención y crear una reacción. Pero bien usado, el estilo edgy puede ser una historia verdaderamente interesante, que te puede hacer reír por lo ridículo que es, o bien emocionarte de nuevo como un niño pequeño. De nuevo, todo esto depende de los escritores y que sepan lo que están haciendo. Vean obras como Kill la Kill y Metal Gear Rising. Son historias y personajes edgys, pero funcionan y son divertidas de ver. Que ambas entienden lo que están haciendo y no se toman demasiado en serio. Así como esto, existen muchísimas otras series que se podrían considerar edgy, y aún así son buenas porque en realidad saben lo que están escribiendo y lo hacen bien. Carajo, podríamos decir que Game of Thrones, una serie que muchos adoran y ponen un pedestal, es lo más edgy en la televisión, con todas sus muertes de personajes importantes, y escenas creadas solo por el shock o sacar una reacción del público. Y eso es a lo que voy, la calidad de un producto no está relacionada con si es edgy, con si es una comedia o cualquier otra de las cosas relacionadas con su género o estilo. La calidad al final siempre vendrá de su escritura y dirección. Ser edgy no te vuelve automáticamente malo, así como ser un drama súper serio no te vuelve inmediatamente bueno. Con lo que yo espero que se queden de este video, es la idea de no cerrarse a nuevas experiencias, solo porque alguien dijo una palabra que suena mal sobre ellas. Que tengan criterio propio y no nos utilicen a los críticos, analistas, reviewers, como quieran llamarlos, como la fuente de la que consiguen sus opiniones, de lo que pueden o no disfrutar. Los críticos no somos perfectos y al final del día todo lo que se ve en nuestros videos es simplemente una recolección de opiniones subjetivas que tenemos sobre una obra de arte. Porque somos personas comunes y corrientes que solo expresan su opinión de manera pública en el internet. De ninguna forma somos una autoridad que decide que puedes disfrutar y que no puedes disfrutar. Lo que te haga feliz está bien, porque eso al final del día depende de ti. No dejes que tu felicidad dependa de la opinión de otras personas. O quien sabe, quizás yo solo estoy loco. Soy su anfitrión, Dani Zeta, hasta la próxima.